Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Yo la verdad es que les quiero agradecer a todas aquellas personas que fin de semana tras fin de semana están pendientes a mis vídeos. Este es el vídeo para la lectura del 15 al 22 de marzo del 2020. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidos o bienvenidas al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Otra cosita que les quería decir es que mis maravillosos suscriptores tienen beneficios que las personas que no están suscritas al canal no tienen. Yo siempre regalo algo, algún tipo de trabajo. El próximo que voy a regalar es para el Día de San Juan para ayudarlos ustedes con su suerte. Así que si no están suscritos, ya sabe, para que no se pierdan esos maravillosos regalos que yo de vez en cuando hago. Otra cosita que les quería decir es que recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Hay personas que pretenden que uno le lea la vida. Hay gente que sí se van a sentir así porque me lo dicen, pero hay otros que van a decir no me acerto en nada. Esto es completamente normal, señores. Para las personas que siempre me están preguntando cómo se te puede contactar, mi número de teléfono aparece en el intro del canal, bueno, de cada video realmente donde sale la brujita volando. Y aparte de todo esto, sale también en el primer comentario de cada video y en el detalle del canal. Recordándoles que los números que mis espíritus dan salen en todas partes del mundo. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Mis espíritus que no sé yo sino ustedes, por favor, debélenme el futuro para Tauro, Sol, Luna y Ascendente en este periodo. Bueno, mirando la taza de Tauro, lo primerito que yo vi antes, o sea, mientras le estaba hablando como de la introducción, es que ustedes van a estar rodeados de muchos angelitos. O sea, es como que los van a estar a ustedes cuidando demasiado. Pero aparte de todo eso, ustedes van a recibir mucha protección y muchas bendiciones celestiales en este periodo. Veo caminos abiertos, veo que Tauro va a estar súper vanidosa o vanidoso. Veo que usted se va a estar mirando mucho al espejo. Veo el número 10. Vamos a ver qué más. Veo caminos abiertos, veo varias oportunidades de ustedes conseguir trabajo. Veo incluso oportunidades de ustedes cambiar su carro o pensar en eso. Veo muchos viajes. Muchos se pueden estar mudando en este periodo, ¿ok? O estar a punto de mudarse. Los veo cargando cosas en su espalda y en sus manos. Otra cosa que yo estoy viendo es el número 01. Veo también que le va a llegar una persona de su propio signo, Tauro. Veo que también le puede estar llegando una persona con letra T. Veo que algo se le va a caer en el piso y usted lo va a buscar como si fuera con el flash del teléfono. Veo un hecho curioso con un zapato. Puede ser que usted se compre zapatos. Aquí está saliendo que usted va a estar sumamente activo o activa. Veo el número 15. Vamos a ver qué más. Veo el número 29. Veo que en sueños usted va a recibir un mensaje relacionado con todo lo que tiene que ver lo espiritual. Puede ser de una persona que ya falleció o puede ser de algún ser espiritual. Veo que Tauro va a estar muy asiduo o asidua con la limpieza. Lo veo barriendo o mapeando un piso demasiado. Veo que usted se va a estar como enfrentando algún tipo de pensamiento que quizás no lo puede estar sacando de su cabeza. Veo que van a realizar limpiezas espirituales, pero no ustedes, sino espíritus que ustedes lo cuidan. Hay personas que han estado trabajando espiritualmente y es como si llegó la hora de que lo espiritual a lo que usted le pidió o supongamos que usted pagó algún tipo de trabajo y esa persona trabajó con algún tipo de ser. Eso le va a estar limpiando su vida y le va a estar trayendo una energía que usted pidió recibir. Aquí está saliendo caminos abiertos, hechos curiosos con llaves. Pueden estar comprando casas, se pueden estar mudando, pueden estar comprando carros. Aquí está saliendo que le van a estar dando ustedes en sueños números, pero al mismo tiempo le van a estar dando pistas de personas que no son sinceras o sinceros. Como yo lo estoy viendo aquí es que si usted tiene pareja, le pueden estar diciendo en sueños que su pareja es infiel. Si usted no tiene pareja, le puede estar dando informaciones en sueños de que una persona nueva llega a su vida. Aquí está saliendo un hecho curioso con algo que usted va a cargar. La verdad esto se me ve demasiado largo, o sea que puede ser una caja larga donde usted ponga un artefacto, pero también se ve aquí como que alguien con una tabla de surf en la mano, ok. Vamos a ver qué más está saliendo aquí. Aquí está saliendo que usted puede estar arreglando cosas como con las manos. Veo también un hecho curioso con una bota. Veo alguien como con un mecánico, un handyman. Bueno, que en español viene siendo de estas personas que lo hacen todo, que saben arreglar electricidad, plomería, todo este tipo de cosas. Alguien así puede estar llegando a su casa por algún tipo de emergencia o porque algo se rompió. Van ustedes a tener visitas a restaurantes, van ustedes a tener todo lo que tiene que ver la posibilidad de tener una buena comida, un buen rato, que ustedes se pasen como con amigos y todo este tipo de cosas. Vamos a ver qué más. Está saliendo aquí el número 5, está saliendo el número 12, está saliendo que Tauro se va a estar sintiendo un poco presionado de la cabeza en el sentido de que ustedes, o sea, van a estar pensando demasiadas cosas. Veo el número 66. Vamos a ver qué más. Vamos a ver el número 29. Veo la posibilidad de que alguien quiera estarlos poniendo en contra de otra persona. Aquí veo una persona con mucha mala intención y con mucha mala energía para que usted, o sea, se ponga en contra de otra persona. Vamos a ver qué más. Aquí veo como que alguien le va a estar como hablando mal. Otra cosita que estoy viendo es que las mujeres se me tienen que cuidar mucho. El sistema reproductorio, reproductorio, perdón, reproductor. Veo que pueden estar teniendo dolores. A algunos se les puede estar saliendo un quiste. Si es que ustedes tienen quistes, lo estoy viendo que de la trompa de falopio, que así se llama, o sea, lo que conecta a su ovario con el útero, puede estar desprendiendo algo. Así que bueno, eso puede dar origen a muchos dolores. Algunas van a estar teniendo que ir al hospital con muchos dolores. Las mujeres embarazadas, por favor, cuídenseme mucho. Aquí estoy viendo como unos dolores. Veo también que ustedes pueden estar quedando embarazadas de mellizas o gemelos o gemelas. Veo como dos bebés y esto puede estar siendo por la intercesión divina. Estoy viendo el número 72, estoy viendo el número 26, el 23 y el 75. Tauro se va a tener que desconectar bastante de todo lo que tiene que ver sus pensamientos. Veo el número 63. Hay veces que usted no va a poder dormir. Veo el 63 y el 60. Veo también el 76. Vamos a ver. Veo el número 33. Tienen que tener bastante cuidado porque en ocasiones pueden sentir ustedes un espíritu que no es muy positivo relacionado con todo lo que tiene que ver como si fuera una presencia cerca de usted cuando usted duerme. Así que pueden ver una sombra. Pueden sentir escalofríos. Todo eso le puede estar pasando. Bueno, vamos a ver mis espíritus que no sé yo sino ustedes. Por favor, dévelenme el futuro para Tauro, sol, luna y ascendente. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos taurinos. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo lo mismo que salió en la taza que ustedes tienen que tener bastante cuidado con todo lo que tiene que ver pensamientos y presión. Ustedes se pueden estar sintiendo como bastante presionadas o presionados, pero pueden al mismo tiempo estar recibiendo traiciones de su entorno. Y para las personas que son madres o están embarazadas pueden estarse sintiendo bastante preocupadas por sus hijos o por algo relacionado con un embarazo. Tienen que tener bastante cuidado con situaciones médicas relacionadas con todo lo que tiene que ver la maternidad. Para las mujeres que están embarazadas, mucho cuidado. Traiciones en todo lo que tiene que ver su entorno. Mucho cuidado con chismes, habladurías alrededor de su casa. Mudanza, cambio de casa, ¿ok? Para las personas que habían estado esperando un dinero o un cierre de una casa lo van a conseguir. Aquí está saliendo que después de mucho trabajo van a estar consiguiendo una economía. Muchos pueden estar consiguiendo eso por algún tipo de trabajo de magia. Aquí veo de nuevo mudanza. Aquí veo de nuevo firmas de papeles que le van a estar dejando a ustedes mucha alegría. Tienen que tener bastante cuidado con una mujer del extranjero que le puede estar ocasionando problemas. Cuando yo digo una mujer del extranjero me refiero a una persona de diferente lugar de donde usted nació o de donde usted vive. Esto puede pasar por su casa, así que mucho cuidado con problemas. Veo un triunfo. Veo un dinero que viene por un difunto o por una herencia. El final de un ciclo en su vida llega. Esto puede ser una nueva pareja que va a llegar a su vida con mucha economía que se las va a poner el cielo, pero puede ser también un dinero que ustedes, o sea, reciban por una separación. Otra cosa que veo es que alguien de su pasado le puede estar como retornando y veo que el amor lo va a sorprender. ¿Ok? Personas de tierra vienen a su vida. Nuevas y del pasado. Así que si usted tuvo algún tipo de relación con una persona de tierra, la verdad es que esta persona puede volver a su vida. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver. Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, se me tienen que tener bastante cuidado con traiciones, ¿eh? En todo lo que tiene que ver de su pareja, de su entorno, de lo que sea. Tauro tiene demasiadas posibilidades de ser traicionada o traicionado en este periodo. Recuerda que las traiciones no solamente vienen por pareja, sino por amistades, por conocidos. Aquí está saliendo el final de un ciclo, la firma de un contrato, de algo relacionado con una casa. Quien estaba vendiendo va a vender, quien estaba comprando va a firmar. Aquí está saliendo algo que le había estado dando mucho trabajo a ustedes para concretarse. Y gracias a eso vienen caminos abiertos, vienen más dinero, mírenlo aquí. Van a recibir un dinero que puede estar esto pasado por la corte. Vamos a ver qué más. Las personas que se puedan mudar, háganlo. Con un cambio de casa viene un nuevo ciclo económico, pero también de amor. Personas de tierra, personas de agua y personas de fuego vienen a su vida. Cuidado con las traiciones de nuevo. Aquí está saliendo que usted se puede estar separando de algún tipo de persona. No necesariamente es su pareja, pero como más lo veo es como alguien de su entorno. Bueno, alguien le puede estar diciendo adiós. Bueno, vamos a ver. A ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider para mis queridos taurinos y taurinas. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, aquí está saliendo el final de una situación ilegal para las personas que habían estado batallando por un divorcio, por un child support, por una residencia, por una ciudadanía. Aquí está saliendo el final de una situación. También ustedes se pueden estar enterando de que alguien fallezca. Bueno, vamos a ver Cuidado con traiciones. Lo mismo sale. Personas que le pueden estar adornando la historia a ustedes, le pueden estar traicionándose a amigos, conocidos, enamorados. Aquí está saliendo que usted va a celebrar en todo lo que tiene que ver una nueva casa, pero puede celebrar también algo que tiene que ver con lo legal. Viene un dinero bastante grande que usted se lo trabajó, se lo luchó, sea en un trabajo, sea por una separación o algo por el estilo. Yo veo que ese dinero puede venir por una persona de su pasado, una separación. Veo que va a venir una persona de fuego a su vida con mucho amor que va a ser separado y pudo haber sido una persona de su pasado. Vienen personas de tierra, de fuego y de agua. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis queridos taurinos y taurinas. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, vamos a ver mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Tauro. Viene un dinero, un dinero largamente esperado y este dinero va a ser largamente apropiado, o sea, para ustedes. Aquí está saliendo que el sol sale en su vida a través de una mudanza, caminos abiertos. Usted va a ser dueño de su economía, los ángeles lo van a ayudar para que el dinero venga. Caminos abiertos nuevamente, mudanzas activadas. Viene usted a recibir un dinero que estaba estancado o esperando. Cuidado con personas que se van a cambiar de piel para acercarse a usted por algún tipo de beneficio. Yo veo que ustedes van a cumplir sueños hechos realidad. Aquí está saliendo que personas que tenían muchos sueños anteriormente lo van a conseguir, pero tienen que tener bastante cuidado. Tienen una persona que les quiere acabar con su felicidad. Tienen que tener cuidado con pesadillas y al final sale que todos sus caminos están abiertos. Pero se me cuidan, por favor, mucho de traiciones. Así que recuérdense que las traiciones no tienen que ver solamente con parejas, sino que esto puede ser por amistades, entre comillas, como digo yo. Porque bueno, ya hoy en día no se sabe quién es sincero, quién es sincera. Siempre hay una persona que usted la tiene como su mejor amigo o su mejor amiga y esa persona generalmente termina envidiándola o envidiándolo o deseándole el mal. Bueno, vamos a ver, por favor, déjenme el mensaje de los ángeles para mis queridos taurinos y taurinas. Vamos a ver. Arcángeles Rafael, te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen. ¿Cuál es el siguiente paso? La felicidad te espera. Brígida, debes de tener cuidado. Analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Océana, actúa en esta situación antes de estar en... Perdón, actúa en esta situación. Estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor. Adriana, te guío así la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha los siguientes pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Fiona, ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda al cielo. Isaías, es buen momento para que des vida a nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te guío, te cuido y te protejo durante esos cambios. Mística, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Azura, el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos. Para mis queridos taurinos y taurinas, vamos a ver. Bueno, el día dorado está saliendo como el 5, como esta lectura es del 15 al 22. Vamos a sumarle 5 al 15 y bueno, va a ser 20. Vamos a ver los números de la suerte. Precisamente está saliendo el 15 y el 56. Vamos a ver el día más positivo. Luego del día dorado, bueno, está saliendo el 9. Le vamos a sumar 9 más 15. Bueno, vamos a ver. Me parece que se pasa, pero si no lo utilizan como hora. Los signos más compatibles van a ser Leo y Virgo. Y los menos compatibles van a ser Aries y Sagitario. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Y usted no se pierda ninguno de los videos que yo subo al canal. Que bueno, vienen muchas novedades. Estoy subiendo muchos interactivos y bueno, espero que lo disfruten. Muchas bendiciones. Bye, bye.